De último minuto. El asesinato de Jovenel Moise se planeó en un hotel dominicano, según la policía de Haití. El asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el pasado 7 de julio, fue planificado por los supuestos autores del magnicidio en una reunión en un hotel de Santo Domingo, informó este miércoles la policía de Haití. El director general de la policía, Leon Charles, presentó ante la prensa una fotografía de la reunión en la que los supuestos cerebros del magnicidio y los responsables financieros del presunto entramado internacional planificaron la operación. El responsable también mostró la red de contactos entre los presuntos implicados y aportó detalles sobre la supuesta red que cuenta con ramificaciones en Estados Unidos y Colombia. El principal responsable de la trama sería el doctor Christian Emmanuel Sannon, un médico residente en Estados Unidos, completamente desconocido en la política haitiana y que, según la versión de las autoridades, aspiraba a asesinar a Moise para reemplazarlo en la jefatura del Estado. La reunión de Santo Domingo Todos los elementos que planificaron ejecutaron el asesinato se reunieron en el hotel de Santo Domingo, dijo Charles. En la reunión de Santo Domingo, según la policía, participaron además de Sannon, otras cinco personas. Entre ellas el venezolano Antonio Emanuel Intriago Valera, director de la empresa CTU Security, sospechosa de contratar a los mercenarios colombianos que habrían perpetrado el ataque. También estaban en la cita Walter Veintemilla, responsable de la consultora Worldwide Capital Lending Group, señalada con la compañía que financió la operación. Además, estaban el ex senador John Joel Joseph, en busca y captura, el alcalde de Jacmel, Sur, Mark Iquesa, y James Solalles. Detenido junto a los mercenarios colombianos y sospechoso de ser el enlace con CTU Security. Balance de detenidos Por el momento, 23 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 colombianos y 5 haitiano-estadounidenses, mientras que 3 colombianos fallecieron en tiroteos con la policía. La policía también ha aplicado medidas cautelares contra 24 agentes y responsables de las unidades de seguridad responsables por proteger a Moise, cuatro de los cuales están en aislamiento. Órdenes de búsqueda La justicia ha emitido cuatro órdenes de búsqueda y captura contra cuatro haitianos más que, según confirmó hoy Charles, están implicados en el caso. Entre ellos, figura el ex senador John Joel Joseph, sospechoso de ser el tesorero del grupo y de coordinar encuentros con los mercenarios, entre otras tareas, como el alquiler de vehículos y el pago de materiales. Otro de los implicados es Joseph Felix Barrio, exfuncionario de la Unidad Anticorrupción del Gobierno, que es señalado como el coordinador de la operación en el terreno y de la logística. En concreto, la policía le acusa de haber alquilado una casa cerca de la casa del presidente, usada en la operación, y de haber falsificado placas de vehículos y de los logotipos de la DEA supuestamente usados por el comando. Rodolfi Haar, condenado en 2015 en Estados Unidos por narcotráfico, también es apuntado como coordinador de la operación y, supuestamente, alojó a los mercenarios tres días antes del asesinato. El empresario Gordon Fenil de Sir, también en búsqueda y captura, está acusado de coordinar encuentros entre los mercenarios y de encargarse del alquiler de vehículos y del pago de Jovenel Moise, asesinado presidente de Haití. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si no lo sabía, anótelo. Déjanos tu comentario. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora para que este y otros comentarios te sean notificados y seas parte del debate. Será pues. Hasta la próxima.